Estamos acá con Carla Rodríguez, quien es una de las organizadoras de esta importante muestra en un espacio cultural, algo para destacar, o no Carla? Bueno, la idea que teníamos con Julieta Espina y con Silvina Vicente, que son mis co-equipers en este proyecto que soñamos hace 3 años y recién pudimos concretarlo este año, era trasladar la moda a un espacio cultural, como es el Centro Cultural de Coletas, un fenómeno que se da en las principales capitales del mundo, como New York, que está en Metropolitan, donde tiene el Costum Institute en el subsuelo, donde hay muestras continuamente de modas, se da en Londres con el Victoria Nable Museum. Bueno, la idea era que la ciudad pueda tener también su muestra en un espacio cultural. Así que, bueno, nos reunimos con Hernán Lombardi y él nos apoyó en esta propuesta. En un espacio, decíamos, bueno, importante obviamente para un referente como Gino Bogani, quien puede mostrar lo que ha hecho durante tantos años de trayectoria, pero también para los jóvenes diseñadores que son producto de, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de diseño de indumentaria y textil, por ejemplo. Exacto. Bueno, la idea fue tomar a Gino como el gran referente de la alta costura argentina, por eso Gino tiene una de las salas de la muestra. Él está solo y no hay ninguno de sus contemporáneos, porque creemos que él es el gran referente para las nuevas generaciones. Y en esta sala en la que estamos ahora están, digamos, los nuevos exponentes de la moda argentina. Está dividido en tres sectores. Hay un sector que es la generación Ander, que son todos los diseñadores que surgieron al final de los años 80 con el resurgimiento de la democracia en la Argentina. Y son producto de la primera bienal de arte joven que se hizo justamente acá en el Centro Cultural Recoleta. Son, por ejemplo, Gaby Bunader, Kelo Romero, Stan Mewki Madeleer, Andrés Baños, Pablo Simón. Algunos de ellos siguen actualmente haciendo moda, otros están viviendo en Estados Unidos. Son más un perfil de diseñadores artistas. Después acá en la zona central de la sala están los que se llaman diseñador de autor, que se ha denominado el mundo de la moda, lo llama así. Son los diseñadores que han estudiado, los que han entrado a la universidad. Antes no existía la carrera de diseño, comenzó en los años 90 en la Argentina. Bueno, muchos son egresados de esa carrera de diseño. Están algunos de los nombres más famosos de la moda. Aquí hay presentes como Benito Fernández, Pablo Ramírez, Laurencio Adot, Jorge Ibáñez, Beri Ubaldi, Rodrigo Abarquero, Fabián Cita, hay Magena Bomparola, Jessica Trosma, Martín Churba. Hay muchísimos, digamos, los más importantes están en esta muestra. Faltan algunos nombres porque por un tema de espacio no pudimos convocar algunos. Esperemos que sea para otras muestras porque ha tenido mucho éxito. La gente lo ha aceptado, así que creemos que vendrán nuevas muestras. Y en la otra sala, que es la sala lateral, a esta paralela, están los emergentes, que son los diseñadores que surgieron. Es una camada nacida a raíz del Centro Metropolitano de Diseño que los ha apoyado mucho en lo que es su carrera y el comienzo de su camino en la moda. Carla, para ir cerrando, vos vemos a un Gino Bogani, un referente, vemos la actualidad, si se quiere, la moda. ¿Cómo avizorás el futuro? ¿Cómo ves la industria de la moda en la Argentina? Yo, pese a las crisis que atraviesa el sector siempre, como pasa en todo el mundo, no solamente acá, el mundo de la moda creo que es muy importante, genera muchos puestos de trabajo y creo que haber traído la moda a un espacio cultural como el Centro Cultural Recoleta, definitivamente es sentar precedente de que la moda argentina tiene un gran futuro. ¿Y por dónde pasarían las claves de la moda argentina? Si vos tuvieras que definir a la moda argentina, ¿qué características la define? Yo creo que es una moda que tiene un estilo muy particular y que si algo pasa con los diseñadores argentinos que no salen en bloque al mundo, sino que salen de manera individual porque los convocan para distintas pasarelas, son diseñadores que donde van sorprenden. Pablo Ramírez ha sorprendido en Berlín y en México, Fabiancita ahora se está yendo a New York a la Semana de la Moda, bueno, te puedo nombrar un montón de acá, Martín Churras y Jessica Trosman son un éxito en Japón, creo que tienen ese algo que hace que estilo o algo personal que triunfa en el mundo de la moda. ¿Hay tiempo hasta el 25 de agosto para recorrer esta muestra? Sí, se prolongó hasta el 25 de agosto por el éxito que tuvo, hubo más de 40.000 personas la primera semana, lo que fue un éxito que no esperábamos, así que se prolongó hasta el 25 de agosto, es entrada libre y gratuita, lo que está buenísimo porque cualquiera puede acceder al Centro Cultural Recoleta a ver esta muestra. ¿Por qué el éxito crees? Porque no lo esperábamos, ¿por qué crees que tanta gente se acercó a verlo? No, no lo esperábamos porque es la primera vez que se hace algo así en la Argentina y no sabemos cómo iba a responder el público, existen muchos prejuicios con el mundo de la moda y la gente no cree que la moda es arte y creo que a partir de esto estamos empezando a demostrar, gracias al trabajo de todos los diseñadores, de Gino en primer lugar, que es ese gran referente y luego del trabajo de todos los chicos, como le decimos nosotros. Y hay que tener en cuenta que esto también habla de nosotros, esto habla de la Argentina, ¿no? Porque estamos hablando de diseño argentino. Totalmente, totalmente. Por eso te decía que cada diseñador que sale al mundo siempre deja muy bien parada a la Argentina. Carla, gracias. Un placer, adiós, gracias. Bueno, acá nos quedamos. Entonces está hecha la invitación realmente, esta muestra que habla de nosotros también está buena, esto que decía Carla, de cambiar la mirada respecto de aquellos quizás prejuicios que se tienen respecto a la moda. Vale la pena darse una vuelta por el Centro Cultural Recoleta a ver esta muestra de moda, claro.